Amigos míos, en este momento hace su arribo la reina de esta noche, el aplauso fuerte, nutrido, entusiasta, para recibir a Andrea Carinas. Y Andrea baila, así. Venga papita, hasta arriba la música. Venga papita, hasta arriba la música, la reina de la noche. Venga papita, hasta arriba la música, la reina de la noche.